La pandemia generó un crecimiento exponencial del gremio inmobiliario no solo en Playa del Carmen, sino en toda la entidad, lo cual también ha sido un factor para que aumente la informalidad, así lo comentó el presidente del Consejo Directivo de ANPI, Héctor Enrique Domínguez. Luego de tomar protesta, dijo que una de las principales propuestas es abatir la irregularidad en el ramo, a lo que añadió que actualmente solo el 60% de los agentes inmobiliarios cuentan con su matrícula. Nuestro principal proyecto es impulsar al gremio inmobiliario que todos los agentes puedan tener su matrícula inmobiliaria. Hoy en día la ley del Estado de Quintana Roo para el sector inmobiliario nos exige que cada uno de los que participamos en esta actividad tengamos nuestra matrícula. Entonces uno de los retos es lograr que un mayor número de agentes puedan obtenerla y por otro lado impulsar la tecnología en el sector inmobiliario e impulsar nuevas empresas a favor de la sustentabilidad. ¿Cuántos apigados hay y cuántos tienen la matrícula? Hoy en día tenemos no menos de 180 personas y estamos como al 60% de su matrícula. Los demás estamos trabajando para que lo obtengan. ¿A qué se debe que no obtengan todavía la matrícula? Nos falta la parte de la auditoría por parte de la autoridad que sea más incisiva fiscalizaciones para presionar y empezar a quitar la informalidad del sector. ¿Cuántos están trabajando en la informalidad que no están afiliados a Ampi? Bueno, hay varias asociaciones. Dentro de estas asociaciones hay muchos que ya cuentan con su matrícula, pero hoy en día podemos encontrar una plantilla de no menos de 3 mil agentes inmobiliarios a lo largo de la Riviera Maya. ¿Es decir, has crecido? Porque me acuerdo que antes de la pandemia mencionaba un número de mil y tantos que estaban... Ha crecido de manera exponencial la gente en el gremio y cambió el destino y es hacia donde estamos ahorita apuntando todas las energías. ¿La pandemia dio pie a más informalidad? No, la pandemia dio que más gente se viniera a vivir a Riviera Maya. Entonces dentro de este universo de gente que llegó a la Riviera Maya a vivir, pues existe gente capacitada y gente que está brincando y empezando en la actividad. ¿Cuál es el riesgo de que una persona compre, adquiera una vivienda o un bien en un pueblo con personas que no están patrículas? Hay un riesgo ya que puede desconocer los procesos legales para poder dar una certeza legal a los inversionistas. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. Gracias. 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 Gracias.